Nuevas tecnologías, avances que facilitan su vida, es presentado por Panasonic. Bueno, la filosofía de armaciones ROES por 49 años de estar en el mercado es siempre tener los mejores productos, la mejor tecnología al mejor precio. Hemos decidido tener la mejor pantalla, Panasonic, en dos tamaños, en 55 y 50 pulgadas, para poder en este fin de año, en el mundial, en navidad, en bien en negro, el cliente tenga la mejor experiencia en televisión. Entonces, básicamente ese es nuestro producto estrella para fin de año. Bueno, y Panasonic es parte de la familia, yo me acuerdo, ya nos estaban en la sabana hace años, estamos desde eso los japoneses, hemos estado siempre ahí muy de la mano con armaciones ROES y con productos innovadores, desde las lavadoras, que es el producto estrella por muchos años, ¿verdad? Y ahora con televisión y con microondas, siempre en los almacenes, en nuestros pisos, llevando la mejor experiencia para los clientes, para el consumidor final, ahorrando mucha energía, con mucha tecnología, ahora en tema de 4K, el tema de plataformas digitales, tecnológicas, entonces hemos tenido con Panasonic siempre una experiencia de comunicación muy importante. Bueno, ROES son sus almacenes amigos, es un almacén que se diferencia totalmente de todo lo que es el concepto, son 41 años de estar de la mano de las comunidades, nos diferenciamos mucho realmente, siempre estamos apoyando asociaciones, escuelas, grupos sociales, el deporte, por supuesto, tanto en ciclismo, que es nuestro deporte que más apoyamos, pero estamos en fútbol, en básquetbol, estamos en natación, estamos en todo lo que es juegos nacionales, y siempre estamos muy de la mano, realmente es el almacén amigo donde el cliente llega y se siente como en su casa, siempre con actividades especiales, con tratos especiales, escuchamos al cliente, y eso nos diferencia mucho, y ya son cuarentena de ellos de tener éxito, donde estamos, donde ROES está, somos líderes, almacenes ROES es su almacén amigo, somos los almacenes amigos de todo Costa Rica, donde esté ROES somos líderes realmente, escuchamos al cliente, vemos sus necesidades, buscamos la mejor solución, no solo en precios, sino también en financiamiento, en calidad de producto, y siempre, ROES es líder en donde esté, y esa es nuestra filosofía, ser sus almacenes amigos. Ok, se acerca al mundial, ya estamos en el mundial, y nuestra recomendación es la televisión, los televisores Panasonic, con tecnología 4K, con Bluetooth, con muchas características, streaming, para que disfruten ese mundial con calidad Panasonic, en sus almacenes ROES. Bueno, almacenes ROES ha apostado por los televisores Panasonic, para ver el mundial, apostar realmente con 4K, la mejor imagen, el mejor sonido, el mejor movimiento, disfrute Panasonic y el mundial en almacenes ROES. Panasonic presentó, nuevas tecnologías, avances que facilitan su vida.